Pío Pío Family presenta... Cuentos para niños Hola Junior, ¿ya estás aquí? ¿Qué tal ha ido el colegio? Muy bien papi, ¿pero dónde está mami? Eh, mamá, pues mamá está en la piscina con Baby Baby, cariño, deja el baby Qué suerte tiene Baby, papá, siempre en la piscina Oye papi, ¿te puedo preguntar una cosa? Claro que sí, cariño ¿Qué quieres preguntarme? Aquí está tu padre para contestar a lo que haga falta Eh, quiero un perro ¿Cómo que quieres un perro? ¿Un perro perro? Pero un perro de estos... Pues claro papi, un perro, un perro que ladra Que tiene dos orejas, que tiene rabo Que se hace pipi, que le tiras la pelota y te la trae Pues sí papá, un perro, tú ya sabes lo que es un perro Eh, mmm, bueno Junior Eh, mmm, está la cosa un poco complicada Porque claro, ¿un perro? ¿Qué estás haciendo papá? Eh, a ver Junior, ¿no estábamos hablando del perro? Sí papi, pero yo creo que si lo hablas con mamá Seguramente va a decir que sí Bueno, mmm, lo tengo un poco... Pero bueno, lo hablaré con mamá Bueno cariño, pues ya estamos aquí Y no hay vuelta atrás No papá, no hay vuelta atrás Ahora ya podemos entrar a adoptar el perro Pero cariño, ¿tú estás segura de que podemos adoptar un perro? Claro que sí Sí, yo creo que es una idea genial Porque le vamos a dar una nueva vida y una nueva familia Y además Junior es responsable Y como hemos hablado, se encargará de él ¿Seguro Junior que tú te vas a encargar de él? Sí papi, sí Lo voy a sacar a pasear tres veces al día Le pondré la comida ¿Recogerás las cacas? Sí papi, recogeré las cacas ¿Qué asegurarás? De que no coja mi diario y mis zapatillas Sí papi, me aseguraré Bueno cariño, venga vamos Que se hace tarde Y Baby dentro de poco le toca el vivero Venga hombre, que no pasa nada Ay, ese miedo a los perros Papá tiene miedo a los perros Ahora se va a tener que curar Venga que vamos a tener un perrito ¡Bien! ¡Bravo, bravo! Bueno señor, entonces usted me decía Sí, le decía que me lo había encontrado en el parque ¿Y estaba solo? Sí, por allí no se veía nadie ¿Y usted seguro que no se lo puede quedar? No, no, a mí me encantan los animales Pero mire, yo trabajo todo el día Vivo en un piso pequeño Y no es cuestión de tener al pobre animalito Solo en un piso pequeño No, no, si usted tiene razón Bueno pues nada, muchísimas gracias Y espero que encuentre pronto a una familia Sí, eso esperamos Que encuentre pronto a una familia Pero la casa está difícil en nuestra época del año Adiós señor, muchas gracias Bueno chiquitín, eres monísimo Pero no ha podido ser Ojalá tuviera una casa más grande con jardín Adiós chiquitín Eh, papi, papi Mira, están aquí ¿Pero qué es eso? No, no, no Debo estar equivocado No puede ser Ah, sí ¿Qué, qué, qué, qué monos son? Cariño No te pongas nervioso Que son perros Claro Como a ti no te ha pasado Que te mordió cuando eras pequeña Pero hombre Que ya eres mayor Mira papi A mí me gusta el negro Pero también me gusta el blanco Oh papi Mira este Ven acércate Que no pasa nada Si no mueren Son muy cariñosos Sí hombre Acércate Que no pasa nada Eh Eh, eh Ay, ay Mira papi Ay, este el otro día no estaba Buenos días señores ¿En qué puedo ayudarlos? Yo soy el encargado del centro Hola Buenos días señor Pues mire Nosotros somos una familia Que queremos adoptar A un perrito Para nuestros dos hijos Muy bien Pero ustedes sabrán Que adoptar un perro No es un tema baladí Adoptar un perro Es una decisión Muy pensada Y muy responsable Sí, sí Eso es lo que yo le he dicho Sí, ya lo hemos hablado Y este es Junior Junior se va a encargar del perro Si yo me voy a encargar del perro Lo voy a sacar a pasear Le voy a dar la comida Lo voy a bañar Voy a hacer que... Muy gracioso Está usted Muy bien enseñado Señor Junior ¿Y ha pensado Qué perrito quiere? Pues la verdad Es que me gustan los tres Pero no lo tengo muy claro Míralo Qué monos que son Es que El negro Es tan cariñoso Que este chiquitín Ay Hola chiquitín ¿Cómo te llamas chiquitín? Me gustas mucho Me parece Que ya te han elegido a ti Ya te han adoptado A ti En lugar de tú al perro Es verdad Junior Me parece que este perrito Se ha enamorado de ti Pues muchísimas gracias El papelero ha sido un poco largo Pero ya tiene chip Ya está vacunado Y el perro es suyo Muchísimas gracias Doctor Ha sido usted muy amable Y no se preocupe Cada semana le llamaré Para decirle cómo va Ay Mira Venga va Ahora ponte por aquí Parece que se han adaptado Bastante bien Sí Es verdad Sí que se han adaptado Venga chiquitín Ya te he quitado la cuerda Y ahora vamos a A correr un poco por el parque Te voy a tirar una pelotita Y tú vas a ir a buscarla ¿Vale? ¿Dónde has puesto la pelotita? ¿Te ha gustado La última aventura De los Playmobil? Las aventuras de los cinco Pues si es así Ya sabes Dale al like Y si no quieres perderte Ninguno de nuestros episodios Pues suscríbete a nuestro canal Si todavía no lo has hecho Y ya sabes Cada martes, jueves y sábado Un nuevo capítulo De las aventuras de los cincos Hasta luego amiguitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!